¡Vamos ya con las preguntas y respuestas de esta semana! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo del domingo, como todos los domingos, con las preguntas y respuestas que me dejáis sobre el Real Madrid y sobre el mundo del fútbol. Ya sabéis que si quieres salir en el de la semana que viene, simplemente deja en la caja de comentarios de este vídeo tu pregunta con el hashtag AskIAM o PreguntaIAM. Bueno, esta me parece interesante y sois varios los que la habéis preguntado sobre cómo sería un centro del campo con Pogba y con Valverde. Bueno, me cuesta un poco imaginar un centro del campo así, en el sentido de que habría que reconfigurarlo prácticamente por completo. Pero bueno, pongamos que tenemos a estos dos futbolistas para jugar en los interiores, yo creo que habría que sacrificar realmente a Casemiro porque yo creo que entre Casemiro y Kroos, teniendo ya a Pogba y a Valverde, lo que más te haría falta sería claridad en el juego, en la salida de balón, cambios de orientación, visión, ritmo de juego en cuanto a cuando tienes la pelota. Luego ya, pues bueno, con Valverde y con Pogba estaría cubierta la parte del despliegue físico, de la calidad en la conducción. También son buenos futbolistas a nivel técnico, por supuesto, pero son otro perfil, evidentemente. Así que, pues un centro del campo en el que tuvieran que jugar sí o sí estos futbolistas me lo imaginaría con Toni Kroos. Pero claro, es que quitar a Casemiro sería una auténtica locura. Pero bueno, si viene Pogba, pues seguramente tendría más alternativas el Real Madrid. También, pues Toni Kroos es un jugador que va a cumplir 30 años. Casemiro no tiene sustituto como tal, sería con un cambio de sistema. Así que, hombre, sería muy bueno que viniera Pogba. Pero si me preguntas un centro del campo con estos dos jugadores, me obliga, yo creo, a tener la claridad, la limpieza, el orden, el sentido de los tiempos de Toni Kroos. Porque los otros, sin ser malos técnicamente, que no lo son, y en cuanto al manejo de los pases, hombre, no son Kroos. Bueno, el tema de si hubiera sido Clásico, si el Madrid se hubiera llevado una paliza, pues después de verlo de Galatasaray, después de verlo de Mallorca. Y aquí te digo una cosa, el Clásico es un partido que, bueno, históricamente sí que ha sido bastante impredecible. Ahora sí que es cierto que la racha del Barcelona es realmente buena contra el Real Madrid. Pero si nos basamos también en lo último, el partido que hizo el Barcelona contra el Slavia fue hasta peor, muchísimo peor, que el que hizo el Real Madrid con el Galatasaray. O sea, también es una cuestión de que ninguno de los dos creo que esté muy bollante. De hecho, bueno, la diferencia de puntos es realmente poca y habría que haberlo visto. Yo le he visto muchas veces al Real Madrid ir al Camp Nou, sobre todo, a que le fueran a meter 16 y a enterrarlos definitivamente y que no le entierren, gane allí y acabe ganando ligas. O sea, es que, por ejemplo, el año de Capello sacó allí un empate a 3 cuando parecía también que lo iban a destrozar. He oído bastantes casos, así que, bueno, entra dentro de la ficción. ¿Qué hubiera pasado? Habrá que esperar todavía mes y medio para ver lo que pasa. Bueno, vamos ahora con un par que interviene, Martín Odegaard. La primera pregunta es cómo Zidane podría convencerle de cara al año que viene y tal, haciendo una reflexión que haces. Entonces, hombre, es que de alguna manera, más allá de que él haya dicho, como bien sabéis, que se quiere quedar y tal, yo creo que tiene que sentarse alguien del club. Me imagino que será Zidane el entrenador, si no el entrenador que vaya a ser, a explicarle que va a ser importante en el Real Madrid de la temporada que viene. Porque cada partido que juega demuestra que está siendo el mejor jugador de todo el campeonato, probablemente, o bueno, top 5 de mejores jugadores de esta liga. Ha vuelto a dar una asistencia hoy que ya analizaremos en Cedidos por el Mundo, la asistencia del gol único de la Real Sociedad que le ha dado la victoria. Es un jugador que es que crece en cada, iba a decir en cada partido, prácticamente de la primera a la segunda parte ya le ves una evolución. Lo domina todo con y sin balón a nivel físico, tiene último pase, puede jugar en diferentes posiciones del centro. Un centro del campo clásico, digamos, en un 4-2-3-1 puede ser el media punta, en un 4-3-3 puede ser uno de los interiores. Yo creo que está 100% listo para, no ya te digo jugar, para ser importante en el Real Madrid. Así que entiendo que, pues llegado el caso, alguien tendrá que intentar hablar con él, aunque yo soy pesimista en el sentido de que eres un tío muy paciente y si siente que lo que mejor le conviene es quedarse en la Real, probablemente se quede. Y la hilo esta, con una que me habéis puesto, de que ordene de menor a mayor, bueno, que ordene estos 5 prospectos de talento del Real Madrid. Ya te digo que esta es de las más complicadas porque es que esto es un poco, no te digo ficción, pero bueno, creo que no tengo tanto, tanto conocimiento, tanta información como para hacer una proyección, pero bueno, te la voy a hacer. Creo que el quinto en cuanto a la carrera que va a hacer, creo que es Cubo, creo que es, esto luego me puedo equivocar, evidentemente, pero bueno, creo que es el quinto por el perfil de jugador que es, la posición, etcétera, lo pongo el quinto, el cuarto pongo a Brahim, en el número 3 pongo a Vinicius, en el 2 a Rodrigo y el que creo que la va a romper, ya lo pensaba el año pasado, es Odegaard. Creo que todos pueden hacerlo muy bien, que alguno de estos se la pegará estrepitosamente, pero bueno, si me pides ahora el ranking es este. También en esto tenemos el riesgo de ser un poco prisioneros del momento, aunque sí que es cierto que con Odegaard yo nunca lo he sido. Me gustan los 5, tengo fe en los 5, tengo la capacidad suficiente para tener paciencia con todos, pero bueno, este sería mi orden y ya veremos en unos años y seguimos todos por aquí haciendo vídeos y vosotros viéndolos como de preciso, como de atinado ha sido, no voy a decir predicción, pero bueno, este ejercicio de futurología. Y esta me gusta mucho sobre Cristiano Ronaldo, bueno, ya los más ultras de Cristiano Ronaldo me han venido a rebatir un dato que di en el pasado vídeo de que el año pasado se marcaron más goles en Italia que en España y que no, que cómo voy a decir que es más fácil marcar en la férrea liga italiana que en España que solo están el Barça, el Madrid y el Atlético, bueno, si solo están 3 ya son 2 más que en Italia, por cierto. Pero bueno, dejando eso al lado, buenísima pregunta de por qué a veces se dice que Cristiano pues que es solo un producto del esfuerzo, que se le hace de menos el talento natural que tiene, yo creo, y de preguntas si es un poco para desprestigiarlo, yo creo que esto es una cuestión, no voy a decir mala praxis porque no es una mala praxis, pero es una cuestión, no sé si de vagancia periodística o de necesidad en esta era que vivimos de uno es el talento, otro es el esfuerzo, uno es el bueno, otro es el malo, uno es el filósofo, otro es el que se quiere cargar la selección española, o sea, creo que necesitamos etiquetar todo tanto entre polos opuestos que nos vamos a cuestiones fáciles. El tema del talento solo yo creo que en el fútbol actual de los últimos, diablo es gente top, no me habléis del trinche carlobicho, del mágico González y cosas de estas que forman parte de la cultura popular y está muy bien para que la cuenten de abuelos a nietos, pero eso no es el fútbol, yo creo que Cristiano puede perder en un debate de talento natural con Messi, o sea, te lo decían en un comentario que esto es un poco como lo de Federer y Nadal, o sea, si dices Federer es el talento y Nadal es el esfuerzo, siempre y cuando lo ciñas a esos dos deportistas, a esos dos tenistas y lo llevemos al absurdo, pues sí, evidentemente Federer tiene más talento natural, que también habría que definir qué es talento natural, que Rafa Nadal, pero bueno, qué es talento natural, solo jugar o también la capacidad mental, porque claro, la capacidad mental también es una parte importante en cuanto a un deportista, igual Cristiano tiene más capacidad mental que Messi y eso también sería talento natural, pero bueno, que me estoy desviando, el talento natural, eso de que uno es un elegido y el otro un producto del gimnasio, es absurdo evidentemente y solo puede funcionar de alguna manera en la confrontación con Messi, pero tú vete a decirle, yo que sé, al Chimi Ávila que Cristiano no tiene talento natural, tú vete a decirle, no me voy a ir al ejemplo el Chimi Ávila, que me cae perfecto por cierto, vete a decirle a Harry Kane que es un fenómeno, a Sterling que es un fenómeno, yo que sé, a cualquiera ya de ese super nivel, al Kun Agüero que es otro fenómeno, que Cristiano no tiene talento natural, evidentemente se te van a reír, Cristiano es un jugador con una visión de juego espectacular, con una interpretación de los espacios y un conocimiento del juego tremendo, ¿por qué está siempre solo cuando es el más vigilado? Porque entiende muy bien el juego, lo que pasa a su alrededor, tiene una capacidad de pensar muy rápida, al menos dentro, hablo dentro de un terreno de juego, yo no sé si luego es un tío que no sabe sumar o si sabe sumar o es inteligente o no es inteligente, hablo siempre en esto de inteligencia futbolística, él la tiene y eso también es talento natural, esa intuición y luego hombre, la capacidad de golpeo, la capacidad física, todo eso, él físicamente se ha cuidado mucho, pero él físicamente es un portento y eso también viene heredado y luego Messi es otro, que lo de uno es un elegido y el otro es un trabajador, Messi es otro trabajador, le hemos visto mejorar en prácticamente todos los departamentos del juego que ha tenido, le hemos visto cambiar su dieta, os nos han contado, para que se lesione menos, eso también es una parte del esfuerzo, no le hemos visto nunca siendo un fiestero y cosas así, eso es parte del esfuerzo, o sea, creo que están muchísimo más igualados, pero muchísimo más de lo que el cliché absurdo lleva de talento versus gimnasio, de lo que la gente piensa y que están más igualados también al contrario, que Messi tiene una cuota de esfuerzo, pues muy, 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 muy grande, si no es imposible tener 15 años de dominio, por más que seas el mayor talento natural elegido de Dios de la historia, si no ahí está el ejemplo de Ronaldinho, una carrera de 4 años, carrera buena de 4 años, Messi lleva 15, ¿por qué? Pues porque ha currado tanto como Cristiano, Cristiano lleva 15 años siendo el mejor, ¿por qué? Porque ha currado mucho y porque tiene un talento natural absolutamente dentro del 0,0001% de la historia de futbolistas, de toda la historia, Cristiano está en ese minúsculo grupo de los más talentosos, evidentemente. Bueno, ¿me preguntas un 11 ideal para la próxima temporada siendo realista? Bueno, mira, te digo Courtois, te digo Akraf en derecha, me envío Reguilón, me vale cualquiera en la izquierda, centrales, venga, a falta de que aparezca algo, pueden estar Ramos y Barán, aunque ya empiezo a dudar, Casemiro seguro, Kroos seguro, venga, te meto ahí a Pogba, aunque me vale el pajarito, Hazard lo mantengo, Benzema lo mantengo, a falta de que pueda venir alguien mejor o más consistente o más joven, aunque ya está Jovic, y en la derecha está muy difícil, pero voy a ponerte Mbappé, creo que puede haber alguna posibilidad y si no tienes que traer a alguien para la derecha, sinceramente ya la espera de Mbappé es una espera que no puede ser eterna, o sea, en la derecha si no te tiene que venir un Jadon Sancho, por ejemplo, que está en un club vendedor o un bichito de estos de los que ya tienen fuerza, gol, asistencia, juventud y algo así, o sea, creo que en la derecha ya te tendrías que mover e ir configurando el nuevo tridente, oye, si Mbappé puede venir en un caso en el 2021, si puede venir ya mejor, igual no viene nunca, lo que os digo siempre, pero si no, ya para la banda derecha a mí me hace falta alguien con urgencia y un central hace falta también, veremos si un top, si un no top, cómo se desarrolla Militao, pero bueno, algo así, ya tendríamos que, oye, el portero, dos laterales, uno el centro del campo, ya es un equipo muy diferente al de hace dos años, evidentemente. Bueno, una pregunta de NFL para acabar el vídeo sobre los Giants, si Daniel Jones puede ser la solución, bueno, yo creo que había que moverse de la gloriosa etapa de Eli Manning, aunque los últimos años habían sido bastante malos, y bueno, ahora va a ser misión de la directiva del front office de los Giants, aprovechar, tener un quarterback joven en cuanto a todo lo que eso significa, del dinero que puedes emplear en otros departamentos del campo, para tener un gran talento en torno a este quarterback joven, es una gran ventaja si tú puedes encontrar tu quarterback salido del draft, que antes de que renueve, gana realmente poco, ese dinero lo puedes utilizar en una buena línea de ataque, en unos buenos receptores, por supuesto en defensa, y de eso va a depender. Yo lo que he visto de Daniel Jones me gusta bastante, lo vi en pretemporada y me encantó, se debe talento, es un quarterback muy preciso, creo que entiende muy bien el juego, pero este año se va a comer unas cuantas intersecciones, porque es un tío que arriesga, solo tiene que aprender, pero yo creo que si tienen unos buenos entrenadores, es un quarterback que se puede moldear, pero necesita, como todos estos que han sido exitosos pronto en su carrera, como Russell Wilson, aunque después es un tío que va a ir al salón de la fama, etcétera, aprovechar ese gran espacio que tienes por encontrar rápido un quarterback joven para rodearlo del mayor talento posible, así que misión para este verano, para esta primavera más bien en caso de fútbol americano, para que la gente que manda allí en los Giants pues le pueda dar ese supporting cast a Daniel Jones. Bueno chicos, pues hasta aquí el preguntas y respuestas de esta semana, espero que os haya molado, que os haya parecido interesante y sobre todo que me bombardéis a preguntas tan buenas, porque siempre es el vídeo que más me cuesta hacer, aunque es de los que más me gusta, porque tengo que leerme todas las preguntas, seleccionar, hacer la selección definitiva y de verdad que hay mucha competencia, o sea, tengo que dejar preguntas buenas a la fuerza, porque sois muy buenos preguntando, sinceramente, espero estar a la altura respondiendo. Gracias a todos por ayudarme a hacer esta sección y nos vemos en el siguiente.